Si bien con una separación temporal e invadidos por países distintos, la realidad es que durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia y Noruega sufrieron las consecuencias. La primera fue invadida por la Unión Soviética y la segunda por la Alemania Nazi. Pues bien, vamos a resumir brevemente lo que sucedió en esos dos países que pasó en ese momento en la guerra. Primero me voy a centrar en la invasión de Finlandia, muy brevemente, 40 segundos, 50, esto va a ser muy corto, y luego iremos a Noruega. Esto es Historia en Comentarios y seguimos repasando la Segunda Guerra Mundial. El 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética inició el ataque a Finlandia. Tres ejércitos integrados por 26 divisiones de infantería, un cuerpo mecanizado y cuatro brigadas de tanques irrumpieron por el norte, el centro y el sur del país. Para enfrentarlos, los finlandeses sólo contaban con 12 divisiones de infantería y unos pocos tanques anticuados. En marzo de 1940, 16 divisiones soviéticas atravesaron la línea Mannerheim. Agotada su capacidad de resistencia, los finlandeses decidieron capitular. Pues bien, ya hemos hablado de Finlandia y ahora vamos a centrar nuestra atención en Noruega. El 9 de abril de 1940, cinco flotillas de la Marina de Guerra Alemana, conduciendo a bordo una fuerza de asalto de 9.000 soldados, atacaron sorpresivamente los puertos noruegos de Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand y Oslo. El ataque naval a Oslo fracasó, pero la capital fue ocupada horas más tarde por paracaidistas. Los alemanes desembarcaron refuerzos y ocuparon el sur y el centro del país. En el norte, los aliados consiguieron conquistar Narvik, pero el 26 de mayo recibieron la orden de abandonar Noruega.